Vamos a comenzar con este nuevo video porque fíjense que el día de hoy les voy a estar platicando sobre este rimel de la marca Maximus Color. Fíjense que este rimel tiene aproximadamente unos 10 años más o menos que yo lo empecé a utilizar y que lo conocí. Este rimel es el que tiene efecto extensiones con microfibras naturales y aceite de ricino más hueso de mamey. Te deja un color negro intenso en las pestañas, increíble, te la separa súper bien. Pero fíjense que con el paso del tiempo me he dado cuenta que han salido muchísimas marcas a clonar este producto porque se volvió súper famoso, súper viral y recuerden que siempre tienen que consumir productos 100% originales yo mis productos los consigo en la tienda de cosméticos del Carmen o en Nina Cosmetics o en cualquiera de esas tiendas grandes ahí en el centro de la Ciudad de México. Los productos siempre son originales. Los que venden en la calle la verdad es que siempre son como de dudosa procedencia. Entonces ten mucho cuidado con lo que te aplicas en tus ojitos. Dicho todo esto, fíjate que esta marca es 100% mexicana, tiene menos de 20 años que abrió y cuentan con una gama amplia, súper amplia de productos. Fíjense que hace un par de días me enviaron una súper caja y conocí muchos de los productos que maneja Maximus Color. Yo la verdad es que nada más conocía como tres o cuatro rimeles pero tienen correctores, tienen sombras, tienen rubores, bueno tienen muchos productos diferentes. Aunque yo siempre regreso a mi favorito que es este rimel que te lo quiero mostrar para que tú pues lo conozcas. Pero yo sé que la mayoría de nosotros ya lo conocemos porque este rimel es, este rimel es, perdón, de los más vendidos aquí en México, amigos. Entonces bueno, cuando lo destapamos te voy a mostrar cómo es que viene el cepillo para que tú lo conozcas. Es un cepillito tipo barril de cerda natural. Mira, ahí te lo muestro para que lo veas. La verdad es que es un cepillo bastante, bastante ancho lo cual te permite llegar desde la raíz hasta la punta de las pestañas. Que hace también que te ayuda a que poco a poco se vayan alargando más. Y fíjense que los chicos de Maximus Color ya tienen redes sociales. Te las voy a estar dejando por aquí para que vayas y lo sigas. Y cheques todos los productos porque hasta colección de brochas tienen amigos. Este, entonces pues el día de hoy vamos a estar probando este rimel. Lo puedes encontrar por menos de 30 pesos ahí en el centro. Obviamente si tú eres de Monterrey, de Guadalajara, de Michoacán, de cualquier otro estado de la república, el costo va a variar de lugar a lugar. Entonces para que se den una idea. Dicho todo esto, ya les hice un súper acercamiento a mi rostro. Fíjense que el día de hoy no traigo nada en los ojos. O sea, sí estoy maquillada pero ni siquiera me he enchinado las pestañas ni nada amigos para que probemos juntos este rimel. Que les digo que bueno, de mis favoritos y de los más recomendados siempre es esta marca. Entonces lo que voy a hacer es enchinar pues mis pestañitas. ¿Qué te parece si de un lado lo hacemos con cuchara y del otro lado lo hacemos con enchinador? Para que te des una idea más o menos de cómo se ve con cada uno de los utensilios. Tú ya sabes que yo tengo unas pestañas muy cortitas, muy chiquitas, muy delgaditas y de aguacero amigos. La verdad es que ahorita que estuve teniendo pestañas de una por una, pues no me aplicaba producto en los ojos, pero ahorita ya mis ojos están bien solitos. Entonces vamos a empezar a enchinar nuestro ojito. Yo me acomodo con la cuchara siempre. Obviamente tú lo puedes hacer con lo que más te guste, pero para mí la cuchara es como que mi aliada. De hecho entre la cuchara y el enchinador, yo prefiero la cuchara amigos. Mira, lo voy a enchinar súper súper bien. Como puedes ver pues tengo muy poquitas pestañas. Pero pues eso no impide que podamos probar este rímel. Entonces lo que yo hago es enchinarlo de esta manera y después vamos a aplicar nuestra capa de rímel y vámonos con la aplicación. Mira, yo lo que hago siempre es que lo aplico desde la raíz hasta las puntas para que las pestañas se vean mucho más largas, se vean más tupidas y para que se vaya fortaleciendo la pestañita. Este cepillo te permite separar a la hora de aplicar. Y como puedes ver, te deja un color negro súper súper intenso. Ahora que quiero que veas la diferencia entre un ojito y el otro. Mira. Un poco no está padre. La verdad es que a mí me gusta mucho también este tipo de cepillos este para pues que mis pestañas se vean más porque tengo bien poquitas amigas. ¿Qué te parece si nos vamos del otro lado? Voy a utilizar mi enchinador. Entonces yo lo que hago es enchinarlas en tres pasos. Primero en la punta, luego en medio, luego al final. A mí la verdad es que no me gusta utilizar enchinador porque me quedan como raras, como muy así. Me acomodo más con la cuchara, pero quiero que veas cómo se ve el rimel con los dos utensilios. Vamos a aplicarlo. Les digo que con el enchinador no. Nomás no me gusta a mí, pero yo sé que muchos de ustedes utilizan enchinador. Entonces, para que se den una idea. Y de hecho, con el enchinador siempre como que siento que quedan pues más duras. Y aparte, este, como que me es más difícil. Te digo que su cepillo te permite separarlas. Y algo que me gusta de este rimel es que no te deja grumos. Mira, déjame separar estas de acá. Y mira, así es como se ve con el enchinador. No sé cuál te gusta más. A mí la verdad es que me gusta más con cuchara. La verdad es que siento que se ve más orgánico, más natural. Con el enchinador siento que se ven más cortitas. Mira. De por sí, están chiquitas. Y ahí está. ¿Qué te parece si ahora aplicamos un poco en las pestañitas inferiores? Entonces, yo lo que hago es que con la punta voy aplicando el rimel para no mancharme. Porque como el cepillo es bastante grande, pues yo soy un poquillo torpe. Entonces, luego me mancho y así. Y mira, de esta manera. Las separamos y las maquillamos, amigos. Y listo, listo, listo. Y pues me gustaría que ustedes me platiquen si ya lo probaron, ya lo conocen, ya lo utilizaron. ¿Qué otro rimel de la marca me recomiendan? Y recuerden, amigos, que tiene que decir Maximus Color para que sea un producto original. Para que lo cheques. Entonces, fíjate que la marca de Maximus está de venta, te voy a decir. Si no eres de aquí de la Ciudad de México, fíjate que los puntos de venta son en Coppel puedes encontrar la marca. En Waldo's puedes encontrar la marca. En Nutriza puedes encontrar la marca. En Super Nutriza también puedes encontrar la marca. Y fíjate que también en las tiendas de Joy. Ahí también vas a poder encontrar todos los productos de la marca Maximus Color. Tienen ventas en línea, hacen envíos nacionales. Y fíjense que en mi página de Instagram vamos a tener un giveaway con la marca para que estén muy, muy, muy pendientes. Dicho todo esto, ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este videíto. Recuerda que tengo bastantes redes sociales. En todas me puedes encontrar como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Si este tipo de contenido te gusta y te sirve, ya sabes, suscríbete a mi canal y activa mis notificaciones. De esa manera YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, abrazos y mucho, mucho papacho. Nos vemos prontito. Adiós.